Te estamos haciendo compañía en esta tarde, estás informado acá por tu señal amiga LU87 Televisión, Canal 11 Ushuaia. Vamos con Laurita que tiene una invitada especial, me parece. Exacto, gracias Jorjito. Como siempre, los viernes es el día de la columna de terapias alternativas y complementarias y ya la saludamos a Claudia Vera Arcia que está con nosotros. Como todos los viernes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una invitada muy especial, gracias. Sí, sí, obvio, obvio, ya es parte de esta tarde, estás informada. Claudia, el viernes pasado hablamos de Reiki, venimos hablando de Reiki y demás y quedó la inquietud de que Claudio quería probar una sesión de Reiki. Una sesión al aire. Una sesión al aire, en vivo y además mostrar de una manera práctica, ¿no? ¿Cómo se realizan este tipo de terapias? Así que, un poco, bueno, has traído a un especialista también en el tema. Contanos lo que es el Reiki, porque claro, hablamos la semana pasada con Loli de Calmes que estuvo acá. El Reiki es una terapia alternativa energética, ¿sí? Se va pasando de maestro a maestro. Un maestro reikista le hace una sintonización a una persona que quiere hacer primer nivel, segundo nivel o maestría. En este caso trajimos a Alejandra Crespo, quien es también máster Reiki. Y una sesión de Reiki dura aproximadamente unos 40 o 45 minutos, donde se le va pasando las manitos, imposición de manos sobre el cuerpo de una persona que está en una camilla. En este caso tenemos un modelo muy especial esta tarde. Así que, bueno, Alejandra va a indicar el comienzo de lo que es una terapia. O sea, cómo se arranca el aire, claro. Y ahí, bueno, el paciente va a sentir un poquito de calor y obviamente la terapia va a sentir también calor en las manos, porque la energía viene de arriba, sale, entra por todo el cuerpo y sale por las manos. Entonces, bueno, Ale, si querés... Ale, bienvenida y muchísimas gracias. ¿Cómo se realiza una terapia de Reiki? Sí, de Reiki. Un tratamiento de Reiki, una sesión al aire en vivo, que no sé si esto se hizo alguna vez. No sé, pero bueno... Así que lo vamos a mostrar. Más que nada, bueno, supongo que debe tener diferentes momentos. Bueno, ¿cómo se inicia? Si la persona, bueno, tiene que estar relajada, sin zapato, en este caso está con los zapatos, no se quiere poner en medio claudito. Tiene que estar muy relajado. Puede estar con las manos boca arriba o boca abajo. Preferentemente, yo siempre le digo que estén con las manos mirando al cielo, como en un acto de recibir, ya se durmió. Las manos mirando al cielo. Y relajarse, y dejarse ir. En este caso, bueno, Claudio... Está, está, está. Bueno, ahí lo tengo. Ya despierto. Entonces, comienza de arriba hacia abajo. Alejandro, bueno... A ver, un segundito, porque tenemos un... Está apagado el micrófono, ahora se lo encendemos. Bueno, lo que decía, la importancia de que, primero, que esté relajado. Obviamente estamos en un estudio de televisión y demás, esto es como una prueba. Supongo que igual que a Claudio no le va a costar relajarse. Si no está relajado, igualmente cuando reciba el Reiki, cuando reciba la energía... Claro, porque por ahí venís acelerado o algo, claro. Igual, todos los pacientes se ven acelerados. Cuando reciba la energía de Reiki, se van a empezar a relajar los músculos y algunos se quedan dormidos. Así que, bueno, bueno, continuemos. Bueno, como decía acá Claudia, en la sesión de Reiki, obviamente, uno está en un lugar, el paciente y el maestro, o el reikista solos. Se le pide al paciente que se acueste en la camilla, en este caso descalzo, y el reikista también. Bueno, acá no lo vamos a hacer así. Le pedimos que se relaje, ponemos música, creamos el ambiente necesario para que el paciente se sienta cómodo y relajado. Se le pide que cierre los ojos y así empieza la sesión de Reiki. Como dijo Claudia y estuvo contando, la sesión de Reiki consta en hacer imposición de manos en distintas partes del cuerpo, donde el paciente puede sentir calor, puede sentir frío. Tiene distintas sensaciones en el cuerpo a medida de que va transcurriendo la sesión. De eso también el maestro de Reiki también realiza todo lo que son una serie de símbolos, dependiendo del grado que vos tengas, el nivel uno es para darse reik uno mismo, el nivel dos de Reiki es para darle a tus consanguíneos, a animales y plantas, y bueno, ya la maestría podés entonces sintonizar a otras personas con el primer y segundo nivel. Entonces, bueno, acá yo como soy reikista también, lo van a pasar mis manitos. Entonces, se pasa, puede ser la coronilla, que son los siete chakras, la coronilla. Se empieza por ahí, digamos. Sí, de la cabeza hasta los pies. El tercer ojo, el chakra de la garganta, chakra corazón, flexo solar, el chakra umbilical y el chakra raíz. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, pueden ser dos reikistas, en este caso mujeres. Entonces, el reikista o la reikista le puede poner las manos. Yo soy una reikista de que me gusta toquetear y le pongo las manos acá. En el caso de Alejandra, a ella prefiere tenerlos unos centímetros. Pero yo necesito... De las dos formas se puede hacer de él. Claro, a mí me gusta tocar al paciente o a la paciente. No sé, me gusta más por una cuestión de que ya es el contacto que siento con la persona que le estoy haciendo. Entonces, bueno, ahí le vas pasando acá arriba. Como te dije, en el chakra de por acá, acá. Y de a poquito vas bajando. Y luego le das en las rodillas, en los tobillos y en la planta de los pies. En este caso, bueno, tiene los apuestos puestos. Entonces, luego después se pone boca abajo. Y es en los mismos chakras, pero en la parte de atrás. Bueno, después vamos a hablar con Claudio. Pero, digamos, ¿qué es lo que siente el paciente? Digamos, este calor, esta energía, ¿no? ¿Qué les decían? Sí, no sé qué puede estar sintiendo él, si va a hablar o no. Después le preguntamos, claro, si se... Las embarazadas como vos pueden recibir reiki. Ah, muy bien. Eso está bueno. Y la sesión dura aproximadamente unos 45 minutos. Bien, ¿y cuáles son los beneficios, digamos, de hacer reiki? Mira, los beneficios de reiki son muchos. Entre ellos, si la persona viene con la mente, con la cabeza mil, les baja bastantes cambios. O sea, la cabeza, lo que es la mente, se relaja bastante. La energía de la mente, ¿sí? Si está muy estresado, esta energía lo que hace es limpiarle todo su campo áurico y todos sus chakras. Porque los chakras son redes de energías donde circula el prana, que es la fuerza de energía vital. El prana, el ki o el chi. En este caso, el prana es en sánscrito, en China es el chi y en Japón es el ki. Entonces, por eso se llama reiki. O estamos utilizando la fuerza de energía vital, una energía que viene del universo. Que yo hice la prueba y en este momento tengo la sensación en las manos de la energía que está bajando. Se me ponen las manos calientes y el paciente puede sentir el calor también. ¿Sí? Bueno, te ayuda mucho a nivelar a nivel emocional. Si vos tenés una depresión crónica, con un tratamiento de reiki de cuatro sesiones te puedes mejorar. También la puedes poner en varias partes del cuerpo, no necesariamente en los chakras, sino también puedes ir jugando. Por ejemplo, si tiene alguna dolencia física, bueno, pones las manos y le ayuda mucho a aliviar el dolor también. Una persona que sufre de ataques de pánico con reiki lo puedes curar. Porque ataque de pánico es como picos de estrés o muchos miedos acumulados en la mente. Entonces, esto es una limpieza general e integral del cuerpo, de la mente, a nivel emocional y a nivel físico también. ¿En el caso de los niños se puede... Se puede hacer. De hecho, los niños pueden hacer reiki a partir de los seis años, se puede sintonizar en el primer nivel. Por ejemplo, Camila, mi hija tiene diez años y ella a los siete, siete creo, hizo el curso de reiki. Y, bueno, es muy satisfactorio para... Lo pueden embarazadas, como te digo, pueden recibir reiki niños, nunca va a ser de daño reiki. Y se aconseja, bueno, que sea hasta... Porque mucha energía tampoco es contraproducente. Claro, y decías, digamos, que uno mismo se puede... Claro, un otro tratamiento. Y eso en ese caso, ¿cómo es? Bueno, uno obviamente tiene que hacer una preparación. Cuando vos te sintonizás en el primer nivel, te dicen que tienes que hacer 21 días de autotratamiento. Ese mismo tratamiento que le está haciendo el ejemplo en este momento a Claudia, te lo haces a vos mismo durante 21 días seguidos. Y eso es para que la energía reiki te pueda desbloquear energéticamente hablando y te mejore en todos los aspectos, ¿no? Porque uno por ahí se mete reikista, de repente, primero para uno o para los consanguíneos, para mi familia. Pero empiezas a tener como una apertura a las otras personas. Perdón. Está bien, me agarró. Este, le comienzas a... Le comienzas a tener una apertura como para ayudar a los otros. Entonces, bueno, puedes ayudar a cualquier persona. Ahí le acercamos un poquito de agua. Sí, sí, puede pasar. Puedes ayudar a cualquier persona que lo necesite. De hecho, acá en Ushuaia se están haciendo muchos tratamientos de reiki voluntarios. Claro, ¿cómo sabemos que la persona que nos va a hacer reiki es una persona preparada? ¿No? Porque, o sea, ¿cómo podemos chequear eso? Claro. Y bueno, siempre, o sea, acá es muy chico todo, nos conocemos. Sí, sí, sí. La gente, o sea, el reikista podría tener un diploma que, si vos no lo conoces, tenés algo que te certifique que vos sos reikista. En realidad todos podemos ser reikistas, absolutamente todos. No necesitas ser nada para eso. Ninguna experiencia en una terapia alternativa o energética. Esta se llama terapias energéticas, que son complementarias. Sí, como vos siempre decís, bueno, todos tenemos energía, digamos, ¿no? Sí, todos tenemos energía, pero estas ruedas de energía se bloquean, que son los siete chakras principales. Entonces lo que hace reiki es justamente desbloquear esos chakras y hacer que esa energía que está dentro tuyo, porque tenemos una energía propia, si no tenemos prana dentro de nosotros o energía, no estamos vivos. Pero también viene una energía que está, eso está bueno aclararlo, que es una energía que está en el ambiente, digamos, dando vueltas, ese prana está dando vueltas en el oxígeno. Nosotros inhalamos por la nariz, inhalamos prana, inhalamos oxígeno, pero también estamos inhalando prana. Y eso es lo que nos mantiene vivos, justamente. Claro. Y también hablamos, bueno, Jorgito tiene una pregunta. ¿Puede suceder que si nos dan mal reiki tengamos algún inconveniente con nuestros chakras o con...? No, el reiki nunca va a hacer daño. Lo que sucede es que cuando una persona está muy bloqueada o muy mal, anímicamente hablando, emocionalmente hablando, o se siente mal, o sea, tiene algún bloqueo energético, lo que le puede suceder es que en este caso pueda tener una, se llama una crisis de limpieza, ¿sí? Que es como cuando vos tenés una alfombra sucia y le haces así y sale todo el polvo. Va a tener una crisis de limpieza, sí, pero tiene que hacerse, yo les digo, lo que me están viendo, si quieren hacer tratamiento reiki, por lo menos cuatro sesiones se tienen que hacer como para que terminen de sacar todo lo que tengan que sacar y limpiar de su cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Bien, la verdad que es súper interesante. Bueno, en este caso, ¿cómo se termina la sesión? Así hablamos con Claudio. Bueno, sé que es algo, una mini sesión de reiki, pero estamos relajados. Yo en realidad siempre aconsejo a todos los que nos ven a través de acá, y bueno, que estamos hablando de terapias alternativas y complementarias, que todas las terapias son muy buenas porque todos necesitamos una reconexión otra vez con la fuente, reconectarnos con nosotros mismos. Entonces, lo que es yoga, esto de reiki, cualquier terapia alternativa nos conecta con la fuente, con Dios, el universo, como lo queramos llamar, y nos conecta con nosotros mismos. Cuando estamos recibiendo reiki, estamos recibiendo la energía universal. Entonces, nos está conectando de alguna manera con todo lo que existe. Y entonces, ahí después, si vos te haces reiki, si haces yoga, si haces cualquier terapia alternativa o complementaria, tu vida comienza a cambiar. O sea, es de adentro hacia afuera, siempre lo hablamos. Y como siempre decimos, ¿no? Es cuestión de probar, de probarlo y de... Sí, o sea, siempre digo creer, pero el reiki ya es algo que tiene tantos años y la gente lo conoce tanto, que ya saben, yo quiero un poquito y me llaman por teléfono, le pueden llamar a Ale también, que acá tengo el número de teléfono. Si quieren, vayan anotando al 1560-0425, Alejandra Crespo, que es... Hace... Hablá, Ale. No importa que estés haciendo reiki. Hacés muchas cosas. Sí, sí, otras. Hacés también reiki y otras... Hago reiki y otras terapias complementarias, como Aqualit, reiki cristal, sanación con energía angelical. Y la verdad que estoy feliz porque se está despertando mucho en Ushuaia. Hay como... La conciencia de que no solo es importante estar bien físicamente, sino también anímicamente el alma. Entonces, la verdad que... Sí, siempre le decimos que es una ciudad chica, pero con un ritmo de ciudad grande. Y la verdad que en general se nota los niveles de estrés y demás. Y está bueno buscar esta paz, conectarte con otras cosas que no tengan que deber, ni con el trabajo, ni con la rutina diaria. Sí, usted también me está dando cuenta que la gente acá últimamente está manejando muy rápido, en muy alta velocidad. Sí, 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 y me está preocupando. Y esta época del año está horrible. Yo digo, si Ushuaia es tan pequeño, ¿por qué tenemos que ir tan apurados? Que vas a llegar en cinco minutos a tu casa o a tu trabajo. Bien, siempre el consejo es que las personas que están viendo en este momento digan, bueno, mira, yo, qué sé yo, estoy deprimido, o me siento malo, veo que las cosas no me salen. Bueno, comienza por vos, porque es de adentro hacia afuera. Lo que te pasa en tu exterior es cómo estás vos adentro. Entonces, si afuera vos ves que estás bloqueado, que nada te sale bien, que supuestamente tienes mala suerte, porque la mala suerte no existe, hablando de la dieta, acción, todo lo creamos nosotros. Sí, 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 todo tiene que ver con todo. Todo lo creamos nosotros a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, de nuestros sentimientos y nuestras acciones. Así que hay que monitorear, bueno, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Tal cual. Y ahí vamos a traer. Pero es importante hacer estas terapias que te despiertan un poquito la conciencia, ¿no? Es decir, bueno, no solo vine... Sí, 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 que te conectan ahí con lo más profundo. A trabajar, a estudiar, a tener hijos, a casarme, pero también vine a evolucionar. Entonces, estas terapias alternativas y complementarias energéticas nos ayudan a eso, nos ayudan un poco a elevar nuestra conciencia, a elevar nuestra vibración. Como somos energía, somos vibración, tenemos que vibrar alto, tenemos que estar allá arriba. Bien, a vibrar, a vibrar. Vos decís que le podemos preguntar a Claudia ahora cómo se siente o después del corte. Sí, si querés, como vos quieras. ¿Cómo estás? ¿Está de a poquito volviendo? Ah, entonces, bueno, después del corte. Siento muy relajado. Sí, sí, sí. Después del corte le preguntamos cómo le fue. ¿En Facebook, Ale? ¿En Facebook? Sí, Alejandra Crespo. Alejandra Crespo. Alejandra Crespo. Ogan ella a Academia de Llegao Suela para lo que necesiten de esta servidora. Muchas gracias. Muy bien. Claudia, y mañana programa de radio. Sí, mañana programa de radio a las 13 horas en Radio Provincia 100.1. Es el... Muy bien, pero se relajó de verdad. Ahora nos va a contar la experiencia después del corte. Decinos que estás bien. Muy bien. Muy bien. Me siento pesado nomás. Pero estoy pesado. Ah, ¿y esa sensación por qué? Porque se relajó. Se relajó. Se relajó y está... Toda la energía entra por el chakra corona y sale por los pies. Así que yo me aperto un poquito porque por ahí por los pies... Ah, no, no, no. Sácame la energía. Estás sacando todo el... Eso se llama el ensalto. A ver, pero... ¿Cómo, Claudio? Como un vientito frío todo el tiempo. Bueno, el ensalto se llama APANA, que es lo que nosotros desechamos cuando nos están haciendo todas estas terapias energéticas, todo sale por los pies. Ah, ok. Así que ahí Claudio está desechando energéticamente todo lo bloqueado que estaba. Sí, me imagino que... Sí, 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 sí. Obviamente, bueno, esto es una mini sesión, como decíamos. Es que imagínate que de los pies... Muy recomendado para todo el mundo. Bueno, imagínate que de los pies... Muy bien, bueno, ahí terminamos con la sesión y después del corte vamos a preguntarle a Claudio cómo se sintió, obviamente. Agradecerle a Alejandra, a Claudia, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. A las embarazadas lo pueden hacer, así que... Ya voy a probar, seguro en el último mes que voy a estar... ¡Wow! Ahí estaremos. Ahí estaremos probando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, así fue nuestra columna de terapias alternativas y complementarias. Jorgito, me voy con vos. Bien, perfecto. Nos vamos a Toluín a ver la farmacia de turno en Toluín, es del lago, ubicada en Sheckland 115. Vamos a las pies de comunicación, Facebook, esta tarde 11, en Twitter, arroba esta tarde 11. En nuestra página oficial, www.canalonceusuaia.com.ar. Te recuerdo, tenemos cuatro entraditas para el show de Fabio Posca, el lunes 28 a las 21, en el Salón Millenium del Hotel Las Hallas. Son cuatro entradas y participás solamente por la fanpage Esta Tarde 11 en Facebook. Si querés adquirir las entradas, dirígite a Roca 138. Ya venimos en esta hermosa tarde de Ushuaia. Is the world full, this love full, moving nowhere, hands gone clear, the wind stops, the clouds go away, we're all alone. Oh, 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 oh Gracias.